Señorías, buenos días. Empezamos la Comisión Especial de Agua con el asunto único de la comparecencia de don César Sánchez Pérez, portavoz en materia de agua del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Le damos la bienvenida esta mañana y espero que se sienta en esta Asamblea Regional como en su casa. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Murcia que haya tenido la amabilidad de invitarme a comparecer esta mañana en esta importante comisión que trabaja. Me consta de manera intensa para analizar, para debatir, para reflexionar y acordar soluciones a uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la región de Murcia, el sureste español, el sur de Europa y el planeta en su conjunto. El agua, su gestión, sus usos, sus retos, desafíos y oportunidades presentes y futuros en nuestra tierra. La política del agua en España es uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos como país, por su importancia estratégica para nuestro desarrollo económico y social, por los compromisos medioambientales que hemos adquirido como país, por los desafíos de adaptación al cambio climático que debemos atender y, en definitiva, por el presente y el futuro de nuestro país. Antes de entrar en materia, quisiera trasladar inicialmente algunos posicionamientos del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. En primer lugar, el Partido Popular en el Congreso defiende el trasvase Tajo-Segura, defiende las normas del memorándum que fueron consensuadas por cinco comunidades autónomas, por regantes, usuarios y el Gobierno de España. Defiende que los caudales no pueden cambiarse a discreción y por capricho de una ministra en un despacho en Madrid sin escuchar a nadie. El Partido Popular defiende en el Congreso de los Diputados que España necesita un nuevo plan hidrológico nacional, que España necesita un pacto nacional por el agua, consensuado por todos los grupos políticos, por los usuarios y por todos los territorios. Que es inasumible que se abandone a una región como es la región de Murcia, que no se puede abandonar por parte de ninguna Administración a una región tan importante en España como la región de Murcia. Y que es imprescindible que afrontemos la situación de dificultad que están atravesando los acuíferos, hoy sobreexplotados, que es necesario que se solucione porque tenemos la obligación en España de cumplir con la normativa europea en este sentido. Y por último, desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, valoramos y así quiero trasladarlo en esta comisión, ponemos en valor de manera permanente siempre la labor de los regantes, los agricultores de la región de Murcia, que históricamente han venido gestionando el buen uso del agua de manera responsable y de manera sostenible. La región de Murcia es un ejemplo de protección del territorio, de eficiencia en la gestión de los recursos hídricos y de excelencia técnica hídrica reconocida a nivel mundial. Señorías, no sabemos qué futuro le espera al Levante español y a Murcia en particular si no conseguimos consensuar, si no conseguimos estar unidos en torno a la solución de los problemas que tiene el Levante español y la región de Murcia en particular. Por tanto, sí que quisiera también, como portavoz de Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados y a través de la Comisión del Agua, transmitir un mensaje claro y meridiano. No es posible la autosuficiencia de las cuencas y no es responsable obviar la realidad de las cosas porque eso evita que se puedan plantear soluciones a los problemas. Y desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso no vamos a renunciar nunca a la solidaridad interterritorial y a la cohesión social de España. Y el agua es un elemento que debe de formar parte de la solidaridad interterritorial de España y de la cohesión social de España. Estamos ante uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos como planeta, como civilización y es tiempo de tomarnos muy en serio este problema. El agua es un recurso de incalculable valor. En eso estoy convencido de que estamos todos de acuerdo. Es escaso y además es insustituible. Una buena política de agua protege el medio natural y contribuye al desarrollo económico y bienestar de nuestros territorios. Creo honestamente que no hay un problema en materia de agua, sino la suma de muchos a los que ningún rincón de España, tampoco la región de Murcia, escapa. Además, como portavoz de medio ambiente, tengo el firme convencimiento de que este sufrimiento que se circunscribe territorialmente, hoy aquí en mis palabras, en la región de Murcia, no es un problema solo, única y exclusivamente de este rincón de España. Es un problema de todos y es responsabilidad de todos los ciudadanos de España afrontar el problema de la falta de recursos hídricos en algunos lugares y algunos territorios de España. Cuando me refiero a que no solo es un problema que tenemos aquí, sino que es un problema que también tenemos que afrontar con perspectiva nacional, con perspectiva global, me refiero también a un dato que no quisiera pasar por alto, pero que es imprescindible que tengamos en cuenta y no olvidemos. En el mundo hay entre 1.800 y 2.300 millones de personas que no tienen acceso a una fuente segura de agua. Y el mundo, en su conjunto, tendrá que hacer frente a un déficit hídrico del 40% en un contexto de aumento significativo de la demanda que, previsiblemente, se incrementará en un 55% en 2050. Por tanto, eso exige por parte de las Administraciones públicas un esfuerzo, como a continuación detallaré. Además, no quiero pasar por alto que la Constitución española establece que los poderes públicos, apoyándose de la indispensable solidaridad colectiva, deben velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medioambiente. Es decir, la Constitución española está presente en las necesidades que tiene la región de Murcia en materia de agua. A lo largo de los últimos años, los distintos gobiernos y administraciones públicas, en función de sus competencias, han ido poniendo en marcha políticas públicas para mejorar la gestión, los usos y las oportunidades que los recursos hídricos pueden aportarnos como sociedad. Si me lo permiten, no quisiera tampoco pasar por alto que el agua forma parte esencial del objetivo número 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se acordaron en el año 2015 en Nueva York. Todo ocurrió mientras en España había un Gobierno del Partido Popular que sustentó también los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En particular, el Objetivo 6 reza garantizar la disponibilidad de agua en su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Y en ese, para todos, por supuesto, se encuentra también en el ámbito nacional, del territorio nacional, la región de Murcia y el Levante español. Región a la que debemos garantizar la disponibilidad de agua de calidad. Para que podáis seguir conservando vuestra agricultura, motor económico indiscutible en España. Para que podamos seguir conservando el paisaje de esta tierra, las tradiciones que habéis heredado de vuestros padres y abuelos, para evitar que seáis el primer desierto de Europa. Para poner en valor vuestra historia y también para que podáis ofrecer oportunidades de futuro a vuestros jóvenes. Por aquel entonces, decía antes, en 2015, también se impulsó algo que tiene una trascendencia global desde entonces, que son los Acuerdos de París. Y quiero también que mis palabras y que quede reflejado en el diario de sesiones. En este sentido, quiero remarcar el firme y total compromiso del Partido Popular en la lucha contra el cambio climático y afrontar con todas nuestras capacidades como país los retos climáticos a los que nos enfrentamos. Descarbonizar nuestra economía, cumplir los objetivos adquiridos en París, como antes decía, recientemente los de Glasgow, alcanzar la neutralidad climática en 2050 y proveer a nuestros hijos de un lugar mejor para vivir. Esto forma parte del ADN del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Entrando en materia en España, la política de agua es especialmente determinante para evitar el cambio climático, para mitigar sus consecuencias y para también conseguir que los acontecimientos climáticos no perjudiquen no solo a la economía de un territorio, como es el Levante Español, la región de Murcia, sino que además no afecte a su economía y no afecte también a las personas que viven en el propio territorio. Existe, y esto es importante e indiscutible desde nuestro punto de vista, una España seca y una España húmeda. Y un único recurso, que además, como decía en el inicio de mi intervención, es escaso y que además está desigualmente distribuido. Un recurso para atender las demandas y necesidades de todo el territorio nacional y también para vertebrar una España de oportunidades en materia de agua. Lo que hoy llamamos transición ecológica en política de agua ya estaba contemplado en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, en la medida en que ya establecía los principios básicos de precaución y sostenibilidad del recurso del agua y recogía los objetivos de la Dirección Marco de Agua del año 2000, en cuanto a alcanzar un buen estado de las masas de agua o la recuperación de costes. Y es aquí donde entra en juego la planificación hidrológica. Planificación que ha de servir para alcanzar un uso armónico y equilibrado de todos los recursos hídricos que tenemos en nuestro país. Y algo muy importante, dar respuesta necesaria a los desequilibrios hídricos que tiene España y en este sentido quiero mostrar especial atención al desequilibrio hídrico que afecta de manera especial a la región de Murcia. Si hacemos un poco de historia reciente, nos encontramos con el primer y el segundo ciclo. Actualmente en vigor. Destacar que el segundo ciclo tuvo un 80% de consenso en la Comisión Nacional del Agua. Durante todos estos años se han planificado y se han puesto en marcha numerosas inversiones en infraestructuras hídricas para garantizar el agua en las regiones con déficit hídrico en nuestro país, además de mejorar la gestión y usos del agua en todo el territorio nacional. Y se ha hecho durante estos últimos años, muy especialmente al inicio de la década que hemos dejado atrás, incluso en un momento de tremenda dificultad económica para nuestro país y en un momento en el que afrontamos, por parte de todas las Administraciones, también la Administración General del Estado, el reto de recuperar la economía de la crisis del año 2008. En estos momentos estamos inmersos en este tercer ciclo y estamos viendo desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso una enorme incertidumbre. Una enorme incertidumbre porque no sabemos el grado de consenso que va a tener este tercer ciclo. A tenor de lo que estamos viendo, pensamos que el Gobierno de España tiene que hacer un esfuerzo extra para escuchar a regantes, usuarios y comunidades autónomas. Hemos dejado atrás un 80% de consenso en el segundo ciclo, hemos dejado atrás un memorándum firmado por cinco comunidades autónomas, por el Gobierno de España, por regantes y por usuarios, y tan pronto hemos pasado esta nueva etapa, que coincide con la etapa del Gobierno socialista, nos encontramos en un momento de incertidumbre. Un momento en el que no sabemos si se van a atender las alegaciones que se han presentado por parte de los regantes, usuarios y Administraciones territoriales. En concreto, la región de Murcia, si no recuerdo mal, el 21 de diciembre, registró sus alegaciones. No sabemos a día de hoy si el Gobierno va a tener en cuenta las alegaciones presentadas por el Gobierno de la región de Murcia, alegaciones que son representativas de los intereses del territorio, de los intereses de los usuarios y regantes aquí en la región de Murcia. Por tanto, este momento de incertidumbre nos obliga a todos, a todos los grupos políticos sin excepción, a hacer un esfuerzo, a unir esfuerzos y a consensuar esfuerzos para que la región de Murcia no sufra en este nuevo periodo hasta 2027, por ejemplo, de falta de infraestructuras. Durante estos últimos tres o cuatro años que gobierna el Partido Socialista, nosotros nos hemos planteado muchas veces qué es lo que se ha hecho. ¿Qué es lo que se ha hecho para solucionar los problemas hídricos? ¿Cuántas infraestructuras se han puesto en marcha en la región de Murcia y en el Levante español? Y tenemos serias dudas también de qué infraestructuras se van a contemplar en los planes de Cuenca en el futuro. Una duda que para nosotros es importante, porque las infraestructuras siempre han sido un motor de cambio, un estímulo, y además han servido para garantizar agua de calidad a esta tierra. Por tanto, nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular defendemos y vamos a seguir defendiendo el trasvase del Tajo segura. Vamos a seguir defendiendo que no se tomen decisiones discrecionales por parte del Ministerio, sino que se consensúe con los territorios, con ustedes, no solamente con el Gobierno de Murcia, hoy gobernado por el Partido Popular, sino también por el resto de fuerzas políticas representativas aquí en la Asamblea de Murcia. ¿Qué está haciendo el Partido Popular en el Congreso de los Diputados? Pues además de defender lo que ya les he dicho, también, y afecta a la región de Murcia, estamos pidiendo de manera permanente la puesta en marcha definitiva del trasvase JUCAR-BINALOPO, que permitiría de manera importante también el desahogo hídrico de una parte fronteriza con la región de Murcia. El Congreso no es ajeno a la problemática del agua y allí se producen y se sustentan numerosos debates. Les voy a citar algunas de las propuestas parlamentarias que recientemente el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso, muy especialmente algunas de ellas vinculadas a los presupuestos generales del Estado del año 2022, que de alguna manera fueron réplica, no fueron incorporadas en el debate parlamentario a los presupuestos del 2021 y fueron réplica del debate parlamentario hace algo más de un año previo a la aprobación del presupuesto del 2021. Y son iniciativas importantes. Consideramos desde el Partido Popular que hay que retomar, como antes decía, el Pacto Nacional por el Agua, que inició el Partido Popular cuando gobernaba hasta 2018 y que es necesario un diálogo y un consenso y la participación de todas las comunidades autónomas, de todos los sectores interlocutores afectados porque es necesario que nos pongamos de acuerdo en un tema tan capital. Un pacto que incluya una serie de inversiones prioritarias en saneamiento, regulación y abastecimiento, mejora en la gestión de los recursos hídricos, ahorro y eficiencia, control de inundaciones, muy importante, las infraestructuras no solamente son para regadío, son también para mitigar las consecuencias de los acontecimientos climáticos y muy especialmente las inundaciones, buena cuenta pueden dar de ello mis vecinos de la provincia de Alicante de la Vega Baja. Además, es necesario poner en marcha un plan hidrológico nacional, un plan hidrológico nacional que es necesario que se actualice y que dé respuesta a las necesidades de hoy. En un contexto económico en el que van a venir a España más de 140.000 millones de euros, es imprescindible desde el Grupo Parlamentario Popular que de los fondos Next Generation se aprovechen inversiones en materia de infraestructuras hídricas. Y así lo presentamos, fueron rechazadas las enmiendas, desde el Grupo Parlamentario Popular en el debate en el Congreso, enmiendas para aprovechar el dinero de Europa que va a venir a España para hacer las inversiones en materia de infraestructuras hídricas que necesita nuestro país. Es decir, tenemos que hacer lo posible para convertir este problema en una oportunidad. Además, estas inversiones son esenciales y tienen mucho que ver con algo que está encima de la mesa, con la España que se vacía. Es esencial que el agua sea un elemento dinamizador de la economía para evitar que algunos rincones de España se vacíen. Miren, planteamos en el Congreso destinar los fondos europeos, pero es que son fondos europeos que además ya están presupuestados de alguna manera. Y sin embargo, hemos tenido enormes dificultades para incluso poder hablar con el Gobierno de este tema. Antes les decía evitar inundaciones, prevención de acontecimientos climáticos, luchar contra el cambio climático. Tenemos que utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance y muy especialmente esta oportunidad histórica de un dinero que tenemos luego que devolver todos los españoles para solucionar los problemas que especialmente rigen los días presentes y espero que no muy futuros de la región de Murcia. También proponemos iniciar la tramitación de, como antes decía, un Plan Hidrológico Nacional. Han transcurrido más de 20 años desde la aprobación de la ley de 5 de julio del 2001 del Plan Hidrológico Nacional y se necesita actualizar este texto. También pedimos que durante 2022 y esto fue una enmienda importante que presentamos en el debate parlamentario quedara sin vigencia los cambios introducidos por el Real Decreto 638-2021 de 27 de julio por el que se modifica el Real Decreto 773-2014 de 12 de septiembre por el que se aprueban las diversas normas reguladoras del trasvase del Acuerdo Tajo Segura con el fin de que se adapten sus disposiciones a los planes hidrológicos de cuenca de tercer ciclo o en su caso a la planificación hidrológica de carácter nacional a la que antes me refería. Estos son puntos que hemos puesto encima de la mesa desde el Grupo Parlamentario Popular insisto el trasvase el trasvase Tajo Segura está en el ADN del Partido Popular el Júcar Vinalopó está en el ADN del Partido Popular hay que poner en marcha cuanto antes el Júcar Vinalopó y lo más importante el espíritu que guía al Partido Popular que ha guiado durante todos estos años al Partido Popular y que va a guiar en adelante al Partido Popular es el diálogo y el consenso se hizo un memorándum con cinco comunidades autónomas con el Gobierno de España con todos los sectores implicados se alcanzó un 80% del consenso en la Comisión Nacional del Agua para el segundo ciclo necesitamos ofrecer a los ciudadanos certidumbre y necesitamos ofrecer a los ciudadanos que somos partidos con una gran responsabilidad y además que tenemos un espíritu de construir y no de hacer daño a ningún territorio y el agua sirve para construir y si no hay agua se destruye en territorios muchas gracias muchas gracias señor Sánchez a continuación segundo punto del orden del día turno general de intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios al exclusivo objeto de pedir aclaraciones o solicitar información complementaria sin que pueda haber lugar a debate diez minutos es del tiempo del que disponen para su intervención empezamos con don Alfonso Martínez Baño del grupo parlamentario socialista buenos días señor Sánchez buenos días señorías quiero darle la bienvenida a este parlamento y especialmente quiero agradecerle su presencia hoy aquí a pesar de las circunstancias créame cuando le digo que la crisis de su partido no es buena para España mire a pesar de nuestras diferencias ideológicas deseo de verdad deseo que la resuelvan cuanto antes por el bien de nuestro país ha hablado usted del pacto nacional del agua con el que todos estamos de acuerdo este parlamento se ha hablado muchas veces del pacto nacional del agua y en este aspecto no hay ninguna discrepancia yo lo he dicho yo lo he dicho aquí alguna vez que me puse en contacto con el alto funcionario que estaba coordinando cuando efectivamente la ministra tejerina impulsó la negociación o el diálogo sobre el pacto nacional del agua por tanto un alto funcionario de la confianza de aquella ministra y le pedí que por favor me hiciese llegar los documentos que había respecto al pacto nacional del agua que habíamos presentado los distintos partidos políticos lo sorprendente es que solo me hizo llegar el documento que había presentado el partido socialista concretamente venía firmado por Cristina Darbona y me dijo que no había más documentos ni el partido popular ni el ciudadano ni ningún otro partido había presentado ningún documento a esa negociación del pacto nacional del agua lo digo porque está muy bien hablar y decir la necesidad del pacto nacional del agua porque quedamos bien ante los agricultores y ante la gente que nos está escuchando pero la realidad es que todavía desconocemos cuál es el documento del pacto nacional del agua que propone el partido popular el nuestro está claro y está registrado en el ministerio con su sello de fecha de registro pero no hay más documentos por tanto más que hablar de generalidades lo que necesitamos en esta región es empezar a hablar de concreciones y concretamente nosotros claro que estamos de acuerdo con el diálogo y el consenso por supuesto que sí eso es esencial para resolver este problema mire usted es alicantino y por tanto conoce muy bien el problema del agua en esta región sabe que esto es un problema estructural no es un problema que arranque ayer o antes de ayer sino que venimos arrastrando este problema desde hace muchos años un problema que según todos los expertos señor Sánchez todos los expertos especialmente de la Universidad de Alicante donde hay un estudio muy completo al respecto nos dicen que se va a ver agravado en el futuro por los efectos del cambio climático mire hay datos muy significativos al respecto hace 40 años cuando se empezó a traer agua de entrepeña y Buendía entraban cada año a estos embalses mil hectómetros cúbicos mil en estos momentos están entrando una media anual de 600 hectómetros cúbicos es decir hay una reducción en un periodo de 40 años del 40% el 10% cada 10 años o si usted lo prefiere el 1% anual con esa serie histórica según los expertos yo no hablo por boca en este caso del Partido Socialista sino utilizando los argumentos de los expertos de los científicos con esta serie histórica es muy probable dicen ellos que dentro de dos o tres décadas no haya agua para trasvasar en entrepeña y Buendía de hecho usted sabe perfectamente que en el año 2017 ya estuvimos 11 meses sin poder trasvasar agua y esto señor Sánchez esto es realidad esto no es una película de ciencia ficción además usted lo ha dicho también tenemos la amenaza de la directiva Marco del Agua que sabemos todos los que estamos aquí que en el año 2027 va a obligar a cerrar los acuíferos que están sobreexplotados es decir que no solo es el problema del trasvase también es el problema de la directiva Marco del Agua y toda esta casuística nos conduce y en esto estoy de acuerdo totalmente de acuerdo con usted a un futuro bastante incierto efectivamente incertidumbre nuestra responsabilidad señor Sánchez la de los políticos es la de dar certidumbre al sector agroalimentario dejar el futuro de este sector tan importante en la región de Murcia y en la provincia de Alicante al albur de la climatología bajo nuestro punto de vista es un auténtico disparate ante este escenario bastante preocupante por lo menos bajo nuestro punto de vista nuestro gobierno regional ahora hablo de nuestro gobierno regional y de su partido en la región de Murcia han optado señor Sánchez por la vía de la confrontación con el gobierno de España han vuelto a caer en la tentación del uso partidista del agua no sé si usted recuerda aquello de las pancartas del agua para todos si cabe fíjese lo que le digo ahora con más fuerza por la competición que mantienen con la ultraderecha de vos mire más allá de los caudales ecológicos del río Tajo a su paso por Aranjuez estamos ante un problema estructural al que hay que hacerle frente dando soluciones en mi opinión este problema no se va a resolver ni confrontando ni gritando en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo con usted se tiene que resolver a base de diálogo colaboración cooperación como bien usted ha dicho además por supuesto de ser muy responsables con lo que se hace y con lo que se dice repito ser muy responsables con lo que se hace y con lo que se dice mire crear falsas expectativas anunciando nuevos trasvases es una temeridad es una temeridad sus compañeros en la región de Murcia hablan de la posibilidad de recuperar el trasvase del euro en este sentido quiero formularle algunas preguntas ¿piensa el Partido Popular al que hoy usted representa aquí recuperar el trasvase del euro? eso es una pregunta que debemos de aclarar que su partido tiene que aclarar porque eso es lo que están diciendo sus compañeros aquí en la región de Murcia ¿piensa el Partido Popular en nuevos trasvases para traer agua al sureste español? y si es que sí díganos ¿de dónde? lo que queremos saber es de dónde y por supuesto le voy a decir algo estamos totalmente de acuerdo con usted totalmente de acuerdo en el trasvase Juca-Vinalopó mire señor Sánchez más allá de los trasvases que ustedes dejan caer periódicamente ¿qué soluciones plantea el Partido Popular para resolver el déficit hídrico de la cuenca del Segura? ¿qué soluciones plantea concretas? no me hable de generalidades concretas porque han pasado 26 años y ya no nos valen las generalidades nos valen la concreción le voy a contar lo que estamos haciendo nosotros el Partido Socialista de la región de Murcia mire como lo dije antes claro que nos preocupa y ocupa lo de los caudales ecológicos claro que sí que nos preocupa y estamos trabajando en eso no le quepa la menor duda no gritamos no confrontamos pero estamos trabajando sin embargo sin embargo como le dije nosotros creemos que es mucho más productivo el diálogo que la confrontación en la resolución de este problema concreto de los caudales ecológicos pero más allá de los caudales ecológicos señor Sánchez tenemos un problema estructural de falta de agua en la cuenca del río Segura mire nosotros llevamos meses trabajando en lo que hemos llamado un MIS hidrológico concreciones señor Sánchez concreciones un MIS hidrológico con los recursos propios de la cuenca con la depuración de las aguas residuales con la desalación y por supuesto con el trasvase Tajo Segura un MIS hidrológico que se tiene que completar con la eficiencia energética y en este sentido hemos trabajado con el gobierno de España y hay cosas concretas 21,5 millones de euros para las comunidades de regantes de Lorca Cartagena Murcia Alhama y Totana para la modernización de su regadío eficiencia hídrica mire le diré otra cosa en ese MIS hidrológico del que le hablo la desalación tendrá tendrá nos guste o no le gusten o no a su partido cada día más presencia la desalación sí o sí porque no tenemos otra alternativa tenemos que ser realistas y hablarle claro a la gente y por eso desde el Partido Socialista de la región de Murcia estamos trabajando para aumentar la producción de agua desalada 70 estómetros cúbicos señor Sánchez que sí están recogidos en el tercer ciclo de planificación hidrológica 70 estómetros cúbicos y presupuestados por cierto con los fondos de Generation para aumentar la producción de agua desalada como le he dicho también para la interconexión de las desaladoras de Torrevieja y Valde Lentisco con las infraestructuras del trasvase para la construcción de plantas de energía fotovoltaica para reducir el precio del agua desalada 300 millones de euros algo más de 300 millones de euros señor Sánchez recogidos en los presupuestos en el tercer ciclo de planificación y también de fondos Nei Generation y por cierto negociando negociando con los regantes tal y como usted pedía para obtener un precio que sea competitivo del agua desalada por cierto tengo que decirle que el acuerdo está muy cercano señor Sánchez yo voy a terminar ya y voy a terminar haciendo un llamamiento como he venido haciendo en mis últimas intervenciones al respecto de este problema a la responsabilidad a la responsabilidad muy importante la responsabilidad no hagamos un uso partidista de este tema vamos a intentar resolver para siempre este problema al diálogo a la cooperación a la colaboración entre administraciones es que no tiene sentido que estemos confrontando entre administraciones cuando tenemos que termino termino presidenta cuando tenemos que resolver este problema mire quien haga un uso partidista el partido que lo haga o los partidos que lo hagan estarán perjudicando al sector agroalimentario señor Sánchez estarán perjudicando a la región de Murcia y también estará perjudicando a su tierra la provincia de Alicante muchas gracias presidenta dentro del turno general de intervenciones tiene la palabra ahora don Rafael Esteban Palazón del grupo parlamentario mixto pues por el tiempo de diez minutos muchas gracias señora presidenta muchas gracias señor Sánchez por su intervención lo agradecemos y especialmente su tono y la aportación de ideas que ha hecho vaya por delante que pese a a lo que pueda decir ha sido muy instructivo y se lo agradezco fíjese que ha hecho usted apelaciones que me parecen muy interesantes tanto al consenso como al cambio climático como a las soluciones de un nuevo plan hidrológico nacional con el que podemos estar plenamente de acuerdo creo que ese es el camino también quería decirle que claro que usted ha defendido con total rotundidad ha dicho que es un compromiso total el que tiene el partido popular con el cambio climático el problema señor Sánchez y si puede me hace una valoración y si no lo considero oportuno o no es que ustedes están pactando con grupos políticos como aquí en la región de Murcia como Vox que son negacionistas o o que no creen en el cambio climático ni en la agenda 2030 que se oponen a la directiva Marco del Agua y que se oponen a la directiva de Nitrato y que para ellos no hay límite son depredadores naturales del medio natural y lo defienden hasta el final entonces claro ese compromiso del cambio climático como se hace compatible en comunidades autónomas donde ustedes tienen gobierno o pactos de gobierno con Vox pongo por ejemplo Madrid previsiblemente Castilla y León o la región de Murcia como piensan poner coto a eso porque aquí en la región lo que Vox está defendiendo es la inexistencia de límites y si algo va vinculado a la propia existencia del cambio climático y usted creo que lo ha expuesto bastante bien es que hay que comprender que tenemos que nos movemos en una materia que va a tener exigencias para todos y que por lo tanto va a suponer límites esa era mi primera reflexión la siguiente cuestión es que usted ha dicho una cuestión con la que yo no termino de estar de acuerdo pero quizá no la he entendido bien ha dicho usted que no es posible la autosuficiencia de las cuencas vamos a ver por ejemplo en Baleares o en Canarias es posible la autosuficiencia hídrica porque en Baleares y en Canarias tienen unas particularidades muy concretas al ser archipiélagos y existe un déficit hídrico que se ha buscado solventar por otras vías y usted y yo lo sabemos con la desalación y con otros medios existe ahí hay unas cuencas dentro de lo que pueda haber hay esas comunidades autónomas esos archipiélagos no tienen una autosuficiencia hídrica de verdad que no hay otras formas imaginativas de llegar a la suficiencia hídrica y más en esta en esta región bueno pues eso es que es una una cuestión importante a la hora de valorar qué o qué qué es o qué no las dudas que nos ofrece a nosotros como el concepto de autosuficiencia en Podemos para que quede claro que lo está diciendo alguien de un espectro ideológico al que usted pues lógicamente tiene que conocer por las múltiples diferencias que tenemos pero bueno yo creo que en esta comisión en una asamblea como esta podemos hablar en un tono relativamente distendido no creo que sea tan importante por eso intento hacer las preguntas de esta forma luego usted ha hecho ya le digo una apelación al consenso que que valoramos positivamente pero no puedo evitar tener que preguntarle si usted valora que el Partido Popular especialmente en esta región o en Castilla-La Mancha no han hecho un frentismo en materia de agua si usted cree que el Partido Popular no ha hecho frentismo no digo que otros actores políticos no lo hayan hecho o sociales digo el Partido Popular en concreto también quería preguntarle si usted cree que en la región de Murcia existe una mala gestión del agua o si le consta porque igual no conoce la realidad tan apegada pero por si no le consta le diré que muchos pensamos que sí que hay una gestión deficiente del agua entonces bueno también creo que en esas propuestas que tenemos que dar es mejorar la gestión del agua luego ha dicho que no se ha hecho ninguna obra ni ninguna infraestructura para solventar los problemas relativos al cambio climático yo no voy a entrar en mucho detalle pero solo diré que en materia de desalación no cabe duda de que se han hecho avances que ahora mismo hay previstos para el próximo ciclo 82 81 82 hectómetros cúbicos más aprovechando las desaladoras y aumentando su potencial que la interconexión entre desaladoras también debe hacerse y debe preverse y a este recurso hídrico quería referirme sabe que una de las polémicas que tenemos ahora mismo es que el precio del agua desalada debido entre otras cosas al coste de su producción energética está a 0,80 y que nosotros estamos defendiendo nosotros y creo que en general todos que puedan concurrir las energías fotovoltaicas en estas desaladoras lo cual supone una cuantiosa inversión para reducir el coste y aproximarlo pues al 0,30% aproximadamente que creo que sería un precio aceptable el sector agrario está pidiendo que sea 0,20 creemos todos que en 0,30 podría fijarse de un modo razonable y mientras tanto que se subvencione el precio del agua yo creo que eso pues que se subvencione el precio del agua desalada creo que eso es importante usted desde la perspectiva nacional ¿cree que sería interesante que el gobierno de la región de Murcia invirtiera en desalación con independencia de que el ministerio tenga lógicamente que llevar la iniciativa en esa materia pero cree que sería interesante que lo hiciera lo digo porque hasta el día de hoy en esta región no se ha invertido un euro en desalación se invirtieron 600 millones de euros en una desaladora que no funciona y que ha sido objeto de investigación judicial etcétera etcétera pero bueno eso ya forma parte de la pequeña realidad regional que lógicamente no tiene usted por qué conocer pero lo cierto es que a día de hoy las inversiones previstas para el presupuesto 2022 por el Partido Popular del gobierno que configura el gobierno de esta región es cero no sé cómo lo valorará usted por último tiene una propuesta sobre mix hídrico hay una propuesta sobre mix hídrico y cómo conformarlo en cada una de las comunidades autónomas de esa España seca en la que usted hablaba en la que hay un déficit de agua fíjese que también quería que me valorara porque usted ha hablado de las distintas fases la segunda y la tercera cómo valora usted como diputado nacional del Partido Popular el acuerdo de posición común de Castilla-La Mancha que contradice el memorándum que usted ha defendido aquí expresamente que se ha materializado en el plan de cuenca del trasvase y que está suscrito con entusiasmo y con absoluta convicción por el señor Núñez el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha porque uno de los problemas que tenemos todos las fuerzas políticas es decir lo mismo en cada uno de los territorios el problema que tiene en este caso el Partido Popular que es quien usted hoy representa es que no dice lo mismo aquí que en Castilla-La Mancha y que le voy a hablar de Madrid con la depuración de agua y pidiendo más agua a la cuenca del Tajo evidentemente no es día para hablar mucho del PP de Madrid porque yo comprendo que están en una tesitura muy complicada y en plena rebeldía quizás eso cambie en el futuro pero bueno por si no lo hace lo que le quiero decir es eso es decir hay una contradicción entre lo que ustedes dicen en cada uno de los territorios porque ya le digo el señor Núñez apoya expresamente la derogación implícita del memorándum que realiza el plan de cuenca del Tajo y además ha firmado un acuerdo con todas las fuerzas políticas nosotros con Podemos no pero bueno estaban todas las demás fuerzas políticas y también del sector agrario de Castilla-La Mancha en el que lleva implícito la derogación paulatina del trasvase del Tajo Segura del acueducto Tajo Segura y por no terminar y termino ya para no agotar mi tiempo ¿qué opinión le merece a usted la situación de nuestro mar menor y el incumplimiento reiterado que se produce en el entorno de la laguna de la directiva de Nitrato? Creo que como usted también es responsable de Medio Ambiente y así nos lo ha comentado creo que tiene que haber una conexión entre problemáticas y en este caso bueno pues no es el agua la que incide un problema para el mar menor pero sí los usos que conllevan insumos de agua que se producen en el entorno de la laguna salada que por si no está al corriente sabe que hay un episodio que está a punto de acabar con su hábitat y su entorno natural para el que algunas fuerzas políticas lo único que piden es convertirla pues en un Mediterráneo o dos por ejemplo el grupo parlamentario Vox no tendría problema en levantar la cola y que desaparezca el ecosistema pero bueno ahora podrán responder ellos lógicamente pero yo sí quería si usted tiene una opinión algo que aportar a este respecto y concluyo le agradezco de antemano las respuestas que pueda dar y ya le digo si en algún momento mi tono no le ha parecido correcto le pido disculpas de antemano muchas gracias señora presidenta a continuación don Pascual Salvador Hernández del grupo parlamentario Vox tiene la palabra sí muchas gracias señora presidenta muchas gracias señor Sánchez por su presencia aquí en la asamblea no deja de ser un acto voluntario porque bueno los diputados nacionales no tienen la obligación de venir entonces pues bueno te agradecer que quiera que esté usted aquí presente le he estado escuchando con mucha atención bueno compartimos el problema que usted lo conoce perfectamente porque es de Alicante es de la provincia vecina y conoce perfectamente el problema que tenemos aquí en Murcia lo que pasa es que bueno veo que me faltan soluciones quiero decir hemos hablado o ha estado usted hablando del tajo segura compartimos perfectamente el tajo segura que hay que conservarlo incluso me ha hablado del trasvase de Juca-Vinalopó que también está muy bien está muy bien que se haga actualmente son 3 o 4 hectómetros cúbicos nada más creo que se va a aspirar a 50 hectómetros con eso nos falta todavía y claro yo he hecho en falta pues una pata muy importante que tiene que ser una solución de verdad de verdad de una vez para todas por los problemas que tenemos en el Levante y es el trasvase del Ebro yo le conozco sus sus antecedentes sé que usted ha sido presidente de la Diputación de Alicante y en su momento pues bueno las declaraciones que usted hacía pues bueno nos decía claramente no vamos a tener tibieza en nuestro discurso no vamos a renunciar nunca al PAN de Orquio Nacional que contemplaba el trasvase del Ebro cuya agua debe servir no para echarla al mar sino para regar nuestros campos con estos antecedentes pues venía muy ilusionado aquí a esta asamblea pero veo que no lo nombramos veo también con mucha desilusión cuando el propio partido popular o el gobierno regional de aquí de Murcia también dice que el trasvase del Ebro lo tenemos que enterrar pues tenemos que enterrarlo veo perfectamente cuando en Aragón llegan sus diputados regionales presentan una moción para que en ningún momento se pueda hacer el trasvase del Ebro he de decirle que veo por ejemplo al presidente del partido popular de Valencia que él sí que ha dicho que no desentierran el trasvase del Ebro lo que quiero decirle es que el problema que tiene su partido es que no sé cuál es el mensaje nacional si aquí ahora mismo nos está trayendo el mensaje nacional o cuál es porque cuando hablamos del Tajo Segura se ha comentado su partido popular en Castilla-La Mancha firma un un acuerdo donde dice que no haya trasvase Tajo Segura cuando vemos que sus compañeros en Aragón dicen que por supuesto en ningún trasvase del Ebro cuando vemos la situación que cada uno dice lo que cada uno dice en sus territorios también me preocupa cuando ha hablado y comenta que tenemos que hacer un partido nacional basado en el consenso de los territorios y lo tenemos que decirle hemos de bueno y usted lo sabe perfectamente que la ley de agua la ley de aguas ya dice que el agua tiene el carácter de bien de dominio público estatal estatal es decir que los territorios no tienen que hablar de agua hablamos tenemos que tener un plan nacional y vemos que lo que nos dice claro es que hagamos un consenso con los territorios nosotros nos gusta tener un mensaje nacional un mensaje unitario creo que usted lo sabe perfectamente y decir lo mismo en Aragón decir lo mismo en Castilla-La Mancha decir lo mismo en Murcia o en Valencia de hecho le tengo que decir que nuestros diputados regionales de Aragón por supuesto votaron en contra de renunciar al trasvase del libro nuestros diputados regionales de Aragón y eso y en Castilla-La Mancha pues ocurre lo mismo simple mensaje unitario e incluso hemos presentado lo presentamos en el concurso la moción que presentaron usted el Partido Popular para solicitar fondos europeos para ayudarnos a las infraestructuras que tampoco dicen que infraestructuras nosotros presentamos una enmienda para que se destinara ese dinero al trasvase del Ebro que solucionaría los problemas un trasvase del Ebro que sí que es cierto que lo cerró el señor Zapatero que lo cerraron los socialistas pero que estuvo Mariano Rajoy cuatro años con mayoría absoluta y no movió ni un dedo ni un ladrillo no se movió nada y ahora pues veo con dicusto como ya dice que lo están enterrando tenemos un trasvase del Ebro que tiene el proyecto elaborado que tiene la evaluación ambiental favorable hecha que tiene la reserva bonística de los terrenos avanzada o realizada que tiene todos los factores de inversión y tecnología resueltos y que sería muy fácil obtener la financiación ya sea con fondos europeos o a través de los presupuestos pero un trasvase del Ebro que solucionaría todos nuestros problemas que son mínimos un trasvase del Ebro que está tirando actualmente el Ebro que tiene una disponibilidad de 12.000 hectómetros de media anual y que lo que pedimos para aquí para el Levante es una migaja es una migaja nada más y solucionaríamos todos los problemas y que muchas veces tienen problemas de inundaciones porque no nacen en la infraestructura por cierto ahí en Aragón porque el país de la industria nacional dice también que hay que hacerle la infraestructura necesaria para que no tengan inundaciones y no se lo solucionan por todo ello pues bueno a mí me gustaría que bueno que nos comentara como se ha dicho aquí la posición sobre a ver si sabemos ya cuál es la posición de verdad sobre el trasvase del Ebro nosotros lo tenemos muy claro nosotros creemos en un plan de biología nacional basado en la interconexión de cuencas es decir traer el agua donde sea necesario y de donde sea necesario no solamente el trasvase Tajo Segura estamos hablando que no solamente tenemos en el Tajo se están desperdiciando actualmente 6.000 hectómetros cubios que van a parar al mar cuando teníamos un convenio con Portugal donde solamente teníamos que dejarle 2.700 hectómetros cúbicos pues si estamos tirándolo al mar o el Duero que vierte otros 3.300 hectómetros cúbicos de excedente que podrían ser aprovechados para regadíos y otros usos son soluciones reales lo que no veo yo real es invocar a la agenda 2030 que es una agenda que es totalmente antitrasbasista si directamente ya invocamos a esta agenda pues ya sabemos que en Murcia está condenada pues como bien han dicho los miembros del Partido Socialista que son el el partido que gobierna ahora mismo la nación estamos condenados a la desalación y la desalación es inviable para lo que es nuestra agricultura actualmente por eso yo le quería preguntar si un trapase del Ebro que con estudios que se han hecho precisamente en Alicante se hicieron estudios que generaría unos 500.000 puestos de trabajo y el otro día el pasado miércoles en el Pleno el portavoz de aquí del Partido Popular nos dijo que estaban de acuerdo en todos los trapases siempre que sean social y económicamente viable considera el trapase del Ebro que es social y económicamente viable si puede producir 500.000 puestos de trabajo pues bueno eso era un poco lo que yo quería saber también quería saber su opinión sobre la interconexión de cuencas porque nos hablan siempre de un plan hidrógeno nacional pero no sabemos qué es eso qué es eso en qué se basa actualmente tenemos ya un plan hidrógeno nacional y es evidente que no funciona quisiera saber la opinión del Partido Popular que espero que sea la opinión de todos los partidos populares sobre sobre la interconexión de cuencas y poder traer el agua allá donde se necesita es evidente que tenemos ya un problema muy grande aquí en el Levante el pasado día tuvimos una manifestación donde miles de agricultores estuvieron saliendo a la calle es cierto que todos los partidos políticos pero necesitamos un mensaje nacional esa manifestación acudió nuestro presidente nacional Santiago Abascal con nuestra portavoz del Consejo de Diputados Macarena Luna porque es muy importante para nosotros para vos poder solucionar el problema del Levante y el problema de toda España con la falta de agua y no invocar a la excusa del cambio climático porque cuando falte agua en otro sitio agua de España hay de sobra por tanto si el día de mañana faltará agua en el cambio climático a día de hoy hay agua y lo que queremos es solucionar los problemas de ahora no los del futuro y para solucionar problemas futuros también necesitaremos que haya la infraestructura adecuada que ahora mismo por lo que veo solo se nos condena a la desalación muchas gracias A continuación del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra don Francisco Álvarez García Muchísimas gracias señora presidenta buenos días señorías don César bienvenido a esta asamblea regional y muchísimas gracias por su intervención compartimos con usted la necesidad como bien ha manifestado de seguir emprendiendo medidas e iniciativas que devuelvan la dignidad y el agua a todos los regantes de nuestra región y en general a todo el sureste español iniciativas como las que ya ha dicho pues de intentar usar los fondos Next Generation para aprovechar la construcción de nuevas infraestructuras o poner en marcha el nuevo plan hidrológico nacional procurar que el agua como usted también decía sea un elemento dinamizador no de la economía que evite en este caso la despoblación y esa España vaciada con la que tanto estamos luchando en los últimos tiempos compartimos con usted como también ha dicho muy bien el sí al trasvase Tajo Segura el sí al memorándum que se alcanzó entre cinco comunidades autónomas todas las administraciones implicadas todos los regantes y los usuarios también compartimos ese sí al plan hidrológico nacional y en nuestra parte también contemplamos la interconexión entre cuencas por supuesto que sí a la solidaridad y a la cohesión territorial de España y por supuesto que sí también a llevar el agua de donde sobra a donde hace falta trasvase Tajo Segura para nosotros es una infraestructura estratégica y que durante 42 años nos ha dado vida en esta región y decir en cuanto al tema de la desalación que tiene que ser complementaria con ese trasvase pero nunca sustitutoria del mismo porque el agua en la región de Murcia es perfectamente aprovechable muy reutilizada y nos hace falta pues toda la que pueda toda la que pueda venir decir que la fiabilidad del suministro que se ha significado en el agua del trasvase para abastecimientos ha repercutido de forma muy positiva en sectores claves para nuestra economía como son el turismo la industria y la construcción la presencia de miles de plazas hoteleras y de viviendas de uso vacacional así como la de los servicios turísticos que la contemplan que perdón que la complementan como pilares del despegue y consolidación de un modelo económico y territorial no es posible sin la dinámica de un sistema público de abastecimiento de aguas que aporte recursos en cantidad y en calidad el ministerio de la el ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico suele presumir de tener un compromiso político decidido con respecto a la mejora del campo de Cartagena incluidas las de carácter hidrológico sin embargo su manera de demostrarlo es por un lado prometer cientos de millones a seis años vista para cuando si Dios quiere ellos ya hayan abandonado el gobierno y por otro lado aprobar modificaciones de las reglas de explotación sin motivaciones técnicas ni objetivas ni medioambientales ni económicas o científicas modificaciones que únicamente se explican por motivos políticos una reforma que se traduciría o se traduce ya de hecho ya se están aprobando y mismo lo podríamos leer en la prensa que los envíos pasan de 38 hectómetros a 27 hectómetros cúbicos por mes en el nivel 2 todo ello por supuesto con el silencio cómplice del partido socialista de nuestra región y de su grupo parlamentario aquí presente por eso nosotros necesitamos luchar para blindar el trasvase del tajo segura frente a todos aquellos que intentan cerrar ese grifo del agua a nuestra región por eso nuestro compromiso con los más de 80.000 regantes de la región y los 2 millones y medio de personas residentes en el levante español que se benefician y que se han venido beneficiando durante 42 años de esta gran obra hidráulica no podemos permitir que desde el gobierno de Sánchez nos sigan recortando el trasvase por ello nuestro grupo parlamentario defendemos como ya le he dicho un plan hidrológico nacional que contemple la interconexión de cuencas creemos que en España hay agua para todos y debemos de garantizarla por eso le animo a que desde su posición de diputado en el Congreso siga luchando por la consecución de estos objetivos y le deseamos la mejor de las suertes a la hora de tratar de frenar los planes de los que quieren dejarnos sin agua hay que impedir que nos conviertan como usted también ha dicho muy bien en el primer desierto de Europa parece ser que es el objetivo primordial de algunos grupos políticos por nuestra parte nada más agradecer su intervención y desearle muchísima suerte A continuación don Jesús Cano Molina del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra muchas gracias señora presidenta bienvenido señor Sánchez y gracias por haber tenido a bien venir a comparecer a esta asamblea bienvenido a la casa de todos los murcianos señor Sánchez señoría estamos en un momento decisivo para el sureste de España no jugamos el ser o no ser todo depende de la decisión que desde el gobierno de la nación se tome sobre la aprobación de los planes hidrológicos de las cuencas de España planes hidrológicos como los del Tajo Júcar y Segura que afectan directamente a los intereses de los levantinos y del millón y medio de murcianos planes hidrológicos señorías como el del Tajo sobre el que el Ministerio de Transición Ecológica tendrá que decidir por ejemplo sobre la subida de los caudales ecológicos del Tajo y la propuesta que hay encima de la mesa del MITECO propone subir los caudales ecológicos de 6 a 8,6 metros cúbicos por segundo y además está basada en un estudio de un tramo de 170 metros sobre un río de 100 kilómetros algo que es muy difícil de entender de defender y de aceptar por eso apuntaba señorías que la región de Murcia y el Levante de España la región del sureste nos la estamos jugando y esto no parece que vaya a acabar bien si tomamos como referencia los planes hidrológicos de Cuenca que el Ministerio todo hace indicar que va a aprobar si esos planes de Cuenca definitivamente son aprobados por el Ministerio sin tener en cuenta como ha dicho el señor Sánchez las alegaciones presentadas por el Sindicato Central de Regantes por el Gobierno de la región de Murcia y por las organizaciones y entidades agrarias el Levante de España lo va a pasar muy mal porque debe haberse a cabo lo que tiene previsto el Ministerio el Trapaje Tajo Segura para el Regadío corre serio peligro ya que el hachazo sería de 100 hectómetros cúbicos al año para el Regadío y ante esta situación de indefensión nos sentimos indignados y si a esto le añadimos la situación de sequía que parece que está en camino pues pintan bastos para el campo murciano si se aprueban los planes de Cuenca tal y como han sido publicados por el Ministerio si lo hacen sin haber tenido en cuenta las alegaciones presentadas por un criterio exclusivamente ideológico sectario partidista y todo apunta que así lo van a hacer porque esa es la hoja de ruta marcada por Pedro Sánchez y por la ministra Rivera las consecuencias que se derivarían de esa decisión serían muy graves porque supondría acabar con la infraestructura que ha vertebrado y transformado nuestra región la infraestructura que lleva más de 42 años trayendo el agua a nuestros campos creando empleo y riqueza la infraestructura más importante de nuestro país la subida del cadóbal ecológico a 8,6 metros cúbicos por segundo por una decisión meramente política es condenar a la región es disparar el precio del agua más todavía paro cierre de empresas y pérdida de inversiones y es aquí señorías del Partido Socialista donde les pido su implicación como diputados deben ustedes actuar como mediadores ante el gobierno de Pedro Sánchez y hacerles ver el disparate que van a cometer exito a que igual que aquí esta mañana está compareciendo en la comisión de agua el portavoz de medio ambiente en el Congreso de los Diputados del Partido Popular llámen ustedes a comparecer a su portavoz de medio ambiente responsable en materia de agua en el Congreso de los Diputados vamos a hacerle ver la importancia que tiene el recurso hídrico para el Levante de España y para la región de Murcia pero si es que hasta la Federación de Regantes del Tajo señor Sánchez apoya las alegaciones de los agricultores del Levante porque ellos también se verán perjudicados con esa caprichosa subida de los cabales ecológicos señorías del Partido Socialista hablaban ustedes de diálogo hablaban ustedes de cooperación pues muy bien esto hay que pararlo está en juego no solo el trasvase también el futuro más inmediato de la región de Murcia somos la huerta de Europa hoy pero sin agua y sin trasvase no seremos nada porque perder una gota de agua a la que tenemos derecho es restar futuro a toda la sociedad de la región de Murcia y del Levante de España mire señor Martín España ha dicho usted que quizás en un futuro no haya agua para trabasar en los embalses de Entrepeñas y Buendía pues mire vamos a trabajar juntos vamos a luchar hagan ver en su partido que no se pueden tocar los codales ecológicos que hay que respetar el memorándum y que hay que construir esas infraestructuras tan necesarias para solucionar el déficit hídrico poniendo en marcha como ha dicho el señor Sánchez el trasvase de Jugarvina Lopó construyendo presas de laminación que evitarían las inundaciones y que además harían posible que ese agua se pudiera aprovechar para el regadío llevando a cabo como ya tantas veces hemos dicho el recrecimiento de la presa de Camarillas llevando a cabo un plan hidrológico nacional que interconecte las cuencas que se interconecten también las desaladoras pero con un precio máximo del agua desalada de 30 céntimos metro cúbico para el regadío y esto señor Martínez Baño es lo que está luchando el gobierno del presidente López Mira y el Partido Popular de la Región de Murcia súmense señor Martínez Baño a este trabajo si se suman a este trabajo pues puede que consigamos algo pero tienen ustedes que hacernos de mediadores ante su gobierno de España y ante su partido en Ferrer mira ha dicho usted que el tercer ciclo de planificación hidrológica recoge 70 metros cúbicos estos metros cúbicos más de agua desalada sí pero a qué precio señor Martínez Baño porque lo que se ha negociado junto a los regantes hoy señor Sánchez es un auténtico disparate entonces diálogo sí cooperación también y consejo también para solucionar este problema de una vez para siempre señor Sánchez le pregunto a qué cree que se debe la obsesión del gobierno de Pedro Sánchez por cerrar el trabajo de Tajo Segura cómo cree que van a repercutir en el sector agroalimentario estas decisiones porque si nos cierran el trabajo de Tajo Segura cuál cree usted que será el futuro del sureste español cree usted que una solución definitiva al déficit hídrico en algunas zonas y cuencas de España como la del Segura pasaría como se ha hablado aquí por elaborar un nuevo plan hidrológico nacional que contemple todas las infraestructuras necesarias habla usted señor Sánchez también de y se lo agradezco por su rotundidad en la defensa del Trapase Tajo Segura decir que el agua está en el ADN del PP y la defensa de los trapases también de que hay que afrontar la situación con valentía de los aguíferos sobreexplotados poniendo en marcha y terminando el plan el trapase Juga Pinalopó ha defendido el buen uso y la eficiencia hídrica de la región de Murcia la solidaridad interterritorial y la cohesión social y que afrontar hay que afrontar la falta de recursos hídricos porque es un problema nacional ya que la agricultura es un motor económico indiscutible y hay que dar respuesta a los desequilibrios hídricos que tiene España y yo se lo agradezco y esto lo ha dicho y lo ha dejado muy claro y quiero que quede refrendarlo y reiterarlo para que quede bastante más claro todavía que no es posible la autosuficiencia de las cuencas y sí señor Salvador hay que interconectar cuencas hay que llevar a cabo trasvases siempre y cuando estas conexiones sean viables social económicamente y medioambientalmente hay que construir infraestructuras de transporte que sirvan para llevar el agua desde las cuencas excedentarias hasta las cuencas deficitarias una vez que se hayan cubierto las necesidades de la cuenca excedente y sí señor Salvador con el máximo consenso posible a través del diálogo entre territorios nada mejor que el consenso señor Salvador para llevar a cabo algo de esta envergadura y solucionar de una vez por todas el problema del agua le pregunto también por último señor Sánchez si cree usted que sería se debería modificar el texto refundido de la ley de agua como medida para poder por ejemplo aprovechar mejor el agua de lluvia o de escorrentía y no desperdiciarla y por último quiero señor Sánchez aprovechar para expresarle mi agradecimiento en nombre del Grupo Parlamentario Popular por su comparecencia acudiendo a la llamada de esta Asamblea Legislativa y también aprovechar para mostrar el apoyo del Partido Popular a cuanto agricultores y regantes se manifestaron por las calles de Murcia el pasado miércoles y lo harán en las calles de Madrid el próximo 20 de marzo donde estaremos a su lado como no podía ser de otra manera como siempre ha estado el Partido Popular al lado de nuestros agricultores y nuestros regantes por último decir señorías que no nos vamos a quedar parados desde el Partido Popular ante este atropello no pararemos hasta frenar los planes que tiene previsto llevar a cabo el Ministerio y para ello seguiremos apelando a la unidad de toda la región de Murcia para impedir que se consume esta atropelía termino señora Presidenta como decía con las palabras que entonaba el señor Martínez Baños diálogo cooperación y consenso para solucionar este problema de una vez para siempre y me quedo con la frase del compareciente en la que dice y ha dicho que el agua sirve para construir territorio señora Presidenta señor Sánchez muchas gracias gracias señorías el tercer punto del orden del día es la contestación del señor Sánchez Pérez dispone usted de 15 minutos para su intervención para contestar a las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios muchísimas gracias presidenta yo espero que en 15 minutos pueda contestar a las un buen número de preguntas que se han sustentado por parte de los distintos portavoces de los grupos políticos aquí en la asamblea voy a empezar de manera ordenada y empezaré por el partido socialista y terminaré por el partido popular que es el último interviniente en primer lugar señor Martínez muchísimas gracias por su tono por su en fin por su actitud en esta comparecencia y le agradezco profundamente el talante mire usted nos dice que qué es lo que hicimos nosotros antes de que acabase la legislatura pusimos encima de la mesa la posibilidad de que hubiese un pacto nacional por el agua y usted bien sabe que en aquel momento hubo enormes tensiones políticas en España que evitaron que pudiésemos sentarnos hablar de un pacto nacional del agua usted me dice que el partido socialista ha registrado su pacto nacional del agua yo y espero que acepte mi comentario sin acritud si usted presenta un documento es un documento de parte no es un documento pactado y los documentos se pactan antes de presentarse está muy bien que usted su grupo político presente un documento para un pacto nacional del agua de manera unilateral en el ministerio y es algo que es legítimo pero el partido popular precisamente lo que intentó durante el tiempo en el que estuvo en el gobierno con el presidente Rajoy es que lo que se presentase en el congreso de los diputados que la propuesta que fuese al gobierno fuese un pacto nacional del agua previamente tratado previamente consensuado por parte de todos los grupos políticos y aquello se intentó y las circunstancias políticas lo evitaron las circunstancias políticas del momento me dice que el tema del agua es un problema estructural efectivamente es un tema que es estructural es un problema estructural por eso precisamente desde el partido popular entendemos que los problemas estructurales se solucionan también con infraestructuras decía en su intervención que es lo que ha hecho el partido popular mire yo he tenido a bien traer y le puedo dar copia las enmiendas que hemos presentado este año a los presupuestos generales del estado son innumerables antes me he centrado en algunas de ellas aquí una de ellas por ejemplo habla de los fondos europeos Next Generation es decir que las infraestructuras que se tienen que acometer en materia de infraestructuras hídricas en nuestro país y que afectan también a la región de Murcia sean con fondos que vienen del dinero que va a venir de Europa y que vamos a tener que devolver en parte no todo como bien saben en parte todos los españoles con posterioridad y ahí yo creo que todos los grupos políticos el partido popular lo tiene claro pero todos los grupos políticos debieran tener claro en la región de Murcia que estas enmiendas se tendrían que haber aprobado porque hubiesen permitido que viniesen fondos europeos a la región de Murcia que no van a venir porque no se han aceptado estas enmiendas en la cantidad en la que el partido popular puso encima de la mesa en el debate de presupuestos y que sin embargo los murcianos sí que van a tener que devolver con sus impuestos es decir los murcianos van a tener que devolver con sus impuestos un dinero de la parte de los fondos europeos que viene a este país y sin embargo los murcianos no van a recibir su parte en infraestructuras para solucionar uno de los principales problemas que afecta a esta región que es el tema del agua es una cuestión de suma y de restas en esta suma y restas pierde Murcia y nosotros con nuestras enmiendas intentamos que no fuese así bueno he hablado antes de muchas enmiendas las tengo todas aquí dijimos y nos comprometimos y lo presentamos que quedase sin vigencia los cambios introducidos en el Real Decreto por el que se modificaba el Real Decreto del 2014 por el que se aprueban las diversas normas reguladoras del traspase de la Cueducto de Ajo Segura entendemos que eso tiene que formar parte o bien de de los planes hidrológicos de Cuenca al tercer ciclo o bien de una nueva planificación hidrológica nacional no discrecionalmente por parte del gobierno en un momento puntual generando una tensión innecesaria y un debate innecesario con otros territorios de España porque lo que ha hecho el gobierno es tomar decisiones que lo que han hecho es abrir debates que estaban cerrados en un memorándum y que estaban cerrados en un acuerdo entre cinco comunidades autónomas los sectores afectados y el gobierno de España bueno más enmiendas acerca de el contenido en concreto para el cual nosotros entendemos que tienen que venir los fondos europeos en materia de infraestructuras hidráulicas las tengo aquí y bueno no tengo ningún inconveniente después en compartirla con ustedes aunque son públicas alguno de los grupos ha dicho no pero ustedes ¿qué proponen? pues mire nosotros hemos presentado enmiendas con actuaciones del plan de aprovechamiento eficiente y sostenible del agua para regadíos en nuestro país que afectan absolutamente a todas las confederaciones y el grupo parlamentario popular trabaja de manera intensa todo el territorio nacional y también la confederación hidrográfica del segura y mire yo no se las voy a leer todas porque podría estar aquí un buen rato y creo que tengo otras cosas también que contestarles que seguro que esperan pero por ponerles algunos ejemplos modernización de la zona regalos del sistema de Mijares conducciones pozos de sequía instalaciones éticas motor del triunfo modernización y consolidación de la comunidad de regantes del sector de Vegas Alta y Media de Albarán la consolidación de regadíos arco sur menor desaladera caudales edar cabos de palos modernización y consolidación pues esto guarda mal de segura pero bueno el proyecto de elevación de aguas desde el río Mundo hasta el canal general Juan Martínez Parras es decir una serie de infraestructuras que están por hacer y que son necesarias y que permitirían que no hubiese tantísima tensión hídrica en este territorio innumerables inversiones hay pendientes de hacer y está muy bien que se anuncie una inversión o dos inversiones por parte del gobierno y espero que se puedan hacer la mayor brevedad posible pero lo cierto es que son pocas y hay mucho que invertir y los fondos europeos serán una oportunidad una oportunidad para que cuando luego los murcianos tengan que devolver con sus impuestos ese dinero que España tiene que devolver a Europa por lo menos digan bueno pues aquí han venido infraestructuras vamos a devolver un dinero en modo de impuestos y aquí han venido infraestructuras y esto no es una recriminación a ningún partido político esto es para que nosotros hagamos una reflexión general y ustedes que son quienes representan a la ciudadanía en la región de Murcia también pues hagan una reflexión pero estas enmiendas son concretas un trabajo incansable del equipo de transición ecológica del partido en el congreso que ponemos a disposición de todos los grupos hemos hablado con todas las confederaciones y en particular obviamente con la confederación en seguridad nos hemos reunido con todos los representantes de regantes y de usuarios con la industria con todo el mundo para intentar presentar un paquete de infraestructuras que puedan solucionar los problemas hídricos que tiene nuestro país y en particular la región de Murcia por tanto nosotros sí que hemos puesto encima de la mesa medidas y soluciones y además aprovechando los fondos europeos vemos con mucha preocupación señor Martínez que la balsa de Villena lleva tantísimo tiempo parada y es una balsa que es muy importante también porque al final el Jucar Vinalopó de alguna manera es un trasvase muy importante que va de alguna manera a descongestionar hídricamente la tensión de la región de Murcia por tanto está muy bien que estemos todos preocupados pero además de estar preocupados tenemos que estar ocupados y mi sensación insisto señor Martínez y lo digo sin la más absoluta acritud es que el gobierno de España no ha estado muy ocupado durante estos tres años en solucionar los problemas hídricos del levante español me hablaba del trasvase del Ebro creo que varios interpelantes han hablado del trasvase del Ebro y el Partido Popular yo personalmente hace muchísimos años cuando fui diputado en las Cortes Valencianas estuvimos trabajando estábamos con el agua para todos estábamos con el trasvase del Ebro era un momento de una enorme tensión fue una pena enorme ver como Cristina Narbona lo primero que hizo cuando llegó al ministerio fue cargarse el trasvase del Ebro que tenía ya fondos europeos que podía ser ya una realidad hoy efectivamente desde aquel entonces a hoy las cosas han cambiado han cambiado muchas cosas el Partido Popular está a favor de los trasvases y de las interconexiones entre cuencas y nunca va a renunciar a los trasvases y a las interconexiones entre cuencas pero hoy lo que tenemos que hacer es solucionarlo inmediato lo que tenemos muy cerca lo que podemos resolver de manera viable y rápido y esto también va para el señor portavoz del Partido Socialista Vox tenemos que solucionar los problemas de Tajo Segura todas estas infraestructuras que son necesarias yo le planteo al señor el portavoz de Vox le planteo usted me habla del trasvase Tajo Segura perdone porque como tengo tantos papeles por aquí me puedo liar un poco pero yo le voy a hacer una pregunta y con franqueza y sin acritud de ningún tipo creo que es más constructivo que usted me hable hoy aquí en esta comisión del agua de la modernización y consolidación de los regadíos del sector octavo Cazalla Tamarchete y Marchena de la mejora y modernización de los regadíos en San Víctor de Santomera de la modernización de regadíos de la acequia de Puertas de Murche de la modernización y consolidación de regadíos de la zona Cota 120 del campo de Cartagena de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la Vega Alta me parece más constructivo que me hable de todo esto porque esto está inmediato y esto se puede solucionar de manera inmediata y el año que viene con fuentes europeos eso es ser constructivo pero elevar a brocha gorda un debate tan importante que afecta a los intereses reales de los vecinos de la región de Murcia creo honestamente que es sustancialmente mejorable y lo digo insisto sin acritud en relación al mis hídrico el Partido Popular jamás ha renunciado a la desalación como un complemento pero entendemos porque así técnicamente está acreditado que no se puede regar el campo ni tener la agricultura que tenemos en el levante español solamente con desalación por muchos motivos primero técnicamente porque como bien sabe existe el problema del boro y en segundo lugar por una cuestión de precios y ahí enlazo con lo que me planteaba el portavoz del Partido Popular es que no seríamos competitivos y hoy en día en el mundo global en el que vivimos o somos competitivos o no colocamos nuestros productos y espero que el corredor mediterráneo cuanto antes llegue para que podamos colocar nuestros productos en Europa pero desde luego que el encarecimiento de la energía que estamos viviendo y que estamos soportando esta tensión en España en estos momentos si además lo agravamos a los agricultores con el encarecimiento de los costes de producción y que duda cabe que los costes de producción eléctricos son muy elevados efectivamente no vamos a poder ser competitivos y la infraestructura del tajo segura ya es una realidad no hay que construirla está ahí no es que el tajo segura tengamos que construirlo es que existe es una realidad tangible lo que tenemos que hacer es que el gobierno de España no tome decisiones discrecionales en materia de caudales ecológicos lo que tenemos que hacer es que cuando la ministra diga que va a modificar un caudales ecológico se reúna con el señor Martínez se reúna con usted se reúna con el señor Cano con el portavoz del partido Vox con el portavoz del foro liberal y diga señores voy a subir es que no se ha reunido con nadie es que yo no sé que imagino que lo habrán hecho pero yo sí me he reunido con el scratch y con los regantes y con los usuarios y están enormemente preocupados porque no se ha reunido la ministra con ellos para decirles lo que va a hacer y bueno al menos es lo que a mí me ha trasladado señor Martínez es lo que a mí me ha trasladado por tanto yo creo que falta mucho diálogo por parte del gobierno de España y lo digo insisto sin acritud señor Esteban me habla usted del pacto del cambio climático mire nosotros firmamos París firmamos los ODS y hemos sustentado aunque no estamos en el gobierno los compromisos en Glasgow tenemos un firme convencimiento un firme convencimiento en alcanzar la neutralidad climática en 2050 y en evitar que el calentamiento global supere 1,5 grados en 2050 porque entendemos que es un problema capital para todos nosotros y además hemos demostrado nuestro firme compromiso con el gobierno de España con la ley de cambio climático nos abstuvimos no estábamos de acuerdo en todas las cosas pero no pusimos trabas a que esa ley fuese una realidad no pusimos trabas nos abstuvimos y tuvimos una actitud responsable aunque no nos aceptaron ni una enmienda a esa ley ni una sola enmienda eso no es diálogo ni consenso cuatro parciales ni una enmienda completa eso no es diálogo y consenso eso es tener una hoja de ruta ideológica por parte del gobierno de España y decir esto es lo que voy a hacer y no voy a hablar con nadie ni una sola enmienda y nos abstuvimos por responsabilidad para que esa ley fuese una realidad en España porque entendemos que hay que luchar contra el cambio climático pero del mismo modo creemos que lo tenemos que hacer todos juntos que una ley no puede ser algo que se imponga a una sociedad y que camine al margen de la sociedad y al margen de la economía y desde el PP lo que defendemos es que la lucha contra el cambio climático o se hace de la mano de la economía o no habrá lucha contra el cambio climático tenemos que acompañar a las empresas tenemos que hacer una transición responsable sostenible tenemos que dar facilidades tenemos que dar incentivos y eso es lo que nosotros defendemos desde el Partido Popular en relación a bueno me ha hablado usted de las desaladoras hay que analizar yo sé que es usted un firme defensor de la lucha contra el cambio climático porque me he documentado un poco pero hay que hablar también de las emisiones de CO2 que emiten las desaladoras es decir que no son baladí y a veces se obvia y yo creo que es un tema en el que tenemos que prestar especial atención porque en mi intervención inicial decía que probablemente nos enfrentamos a unas perspectivas en que en 2000 yo le voy a pedir por favor 5, 2, 3 minutos más por favor señora presidenta porque quiero contestarles a todo es decir decía en mi intervención inicial que aproximadamente en 2050 habrá un 55% más de demanda somos más vivimos más esto es una realidad además tenemos unas circunstancias migratorias que además van a ir creciendo probablemente con las tensiones que hay en el norte de África pero pero tenemos que ser muy cuidadosos porque las soluciones tienen que ser sostenibles y la desalación no es sostenible no lo es no lo es hoy no lo es pero hoy tenemos que pensar en los problemas que tienen los regantes y los agricultores de la región de Murcia hoy no dentro de 20 años por eso hay que acompañar precisamente hay que acompañar precisamente a los agricultores y a los regantes de hoy e intentar por supuesto que la transición energética sea cuanto antes y en eso nos va a encontrar tenemos muchos más puntos en común en este tema del que usted cree y pese a lo que pueda opinar a lo mejor algún representante de su partido en el Congreso Mar Menor muy sencillo el colector norte es decir no tiene sentido que todavía no se haya arreglado el plan vertido cero tres años sin presupuesto ahora resulta que nos encontramos una visita de la vicepresidenta hace poco tiempo diciendo miren ustedes aquello que estaba encima de la mesa durante los últimos años ya no sirve vamos a empezar a pensar cuál es la solución del futuro yo en el pasillo le dije a la vicepresidenta dije me he quedado pasmao está bien que no le parezca bien que sea mejorable pero que diga que no sirve nada todo lo que se ha hecho durante todo este tiempo y que hay que empezar de cero es que no hay tiempo para pensar y el dinero de Europa ustedes saben bien que no ha venido y podía haber venido y el gobierno de España podía haber facilitado que inversión europea se invirtiese en el mar menor y eso es una realidad y no es una cosa que yo me invente son hechos contrastados entonces quiero decir con esto que está muy bien que nos preocupemos pero está mejor quizás que nos ocupemos y el MIS Hídrico antes ya le he mencionado el señor Salvador de Vos mire nosotros las soluciones están aquí están en las enmiendas si es que nosotros hemos hablado meridianamente claro suspender toda decisión unilateral y discrecional del gobierno de España en materia del tajo seguro y que lo que se haga se haga de manera consensuada tenemos un precedente con el segundo ciclo 80% de acuerdo en la Comisión Nacional del Agua memorándum 5 comunidades autónomas gobierno de España usuarios regantes no se pueden tomar decisiones de manera unilateral conexiones entre cuencas nosotros compartimos la gente entre 30 no pasa nada no sé antes me decía el señor Esteban no sé que decía que bueno que intentaba que Vos PP Vos PP mire yo tengo muchos amigos con los que no estoy de acuerdo en todo pero no tengo por qué dejar de ser su amigo y no pasa nada y habrá cosas en las que estemos de acuerdo y cosas en las que no estemos de acuerdo y si el partido Vos y el PP discrepan en materia de lucha contra el cambio climático no impide que el señor de Vos y el señor del PP dejen de hablar de otros temas y si el partido socialista y el PP no está de acuerdo en un tema no implica que podamos estar de acuerdo en otros temas y no pasa nada porque un tema no invalida el conjunto y eso espero que lo comprenda porque en política si no no nos hablaríamos nadie señor Salvador mire nosotros no vamos a enterrar nada nosotros lo que vamos a solucionar como antes le decía es lo inmediato lo más cercano sin perder la perspectiva de que hay una España húmeda y una España seca y que hay posibilidad de solucionar los problemas hídricos de este país y lo hemos defendido y lo vamos a seguir defendiendo yo alguna cosa me dejaré como podrán comprender porque es mucho ¿no? el pueblo liberal bueno señor Álvarez le escuchaba y casi escuchaba al PP no, no es que es decir tenemos en este tema un o sea lo comparto todo no puedo discrepar nada con usted lo siento bueno no estoy muy en la política local no sé si he dicho alguna imprudencia pero es que no pero es que no o sea decir chapó lo que ha dicho usted en materia de agua aquí chapó y efectivamente comparto con usted señor Álvarez una cosa el cambio climático no puede ser una excusa para imponer una agenda ideológica que es lo que en mi opinión está pasando en este país y eso es algo que nos lo tenemos que hacer ver señor Cano y voy terminando y espero que me disculpen que me haya alargado pero he intentado contestar a todo el mundo señor Cano estamos en un momento decisivo los planes de cuenca hoy son una incertidumbre en nuestro país los caudales ecológicos hoy son una incertidumbre en nuestro país ponen en riesgo el trasvase tajo segura y se está hablando de datos que ponen en riesgo el tajo segura las alegaciones que el gobierno de Murcia que los regantes han puesto yo espero que sean atendidas y ahí le pido al señor Martínez que su gobierno es del Partido Socialista que por favor hable con el gobierno con la vicepresidenta y tenga en cuenta las alegaciones que ha presentado el gobierno de la región de Murcia y los regantes se lo pido por favor porque son claves estamos hablando de un plan 2021 2027 un plan clave esencial y es muy importante viene un tiempo complicado viene un año de sequía el Júcar Vinalopó es indispensable los acuíferos están sobre saturados por utilizar una palabra generosa saturados y necesitan que el Júcar Vinalopó esté cuanto antes en marcha para que puedan respirar porque los acuíferos nacieron con una vocación de solucionar problemas puntuales de sequía y se han convertido en una solución permanente en el tiempo porque no hay forma humana de conseguir agua de otra manera por eso el Júcar Vinalopó tiene que estar en marcha cuanto antes y las infraestructuras de regulación de aguas las balsas de regulación perdón las infraestructuras que hacen posible que cuando cae el agua podamos ser más eficientes con el agua que tenemos o que llega pues son necesarias y por último pues las preguntas muy rápidamente nosotros vamos a defender el tajo segura como usted bien sabe señor Cano porque entendemos que es esencial y porque es una obra que está hecha que ya está hecha que es una realidad que no es una entelequia es que está ahí encima de la mesa la podemos utilizar ¿por qué vamos a renunciar a ella? de manera sostenible de manera económicamente sostenible de manera socialmente sostenible pero es posible hacerlo sector agroalimentario inflación inflación ese es el riesgo que hay la inflación que es el impuesto más injusto al que se enfrenta una sociedad que no tiene nada de progresividad afecta absolutamente a toda la sociedad en su conjunto y muy especialmente a quienes tienen una situación económica más desfavorecida la inflación la cesta de la compra por cierto un año complicado 2022 complicadísimo que muchos de nosotros a lo mejor no vamos a sufrir de manera tan severa pero que muchos españoles sí que lo van a hacer y estamos en datos de inflación preocupantes por eso es importante no poner en marcha nuevos impuestos no subir impuestos y por eso es muy importante no encarecer los costes de producción muy especialmente del sector agroalimentario porque son productos básicos de la cesta de la compra autosuficiencia de cuencas hombre me pone el señor me pones el tema de un archipiélago y hombre francamente yo creo que las reflexiones globales hay que aplicarlas a la sensatez pero es que nosotros no somos un archipiélago y las autosuficiencias entre cuencas aquí y tal por cierto no sé si sabe cómo llevan el agua a los archipiélagos canarios lo llevan en barcos ¿verdad? entonces no son autosuficientes bien el texto de la ley de aguas y termino sí es necesario aprovechar el agua de las escorrentías no podemos permitir un texto legal en España que quizás fue bueno en su momento pero que hoy puede ser modificado y puede permitir que toda esa agua se pueda aprovechar y muy especialmente en un lugar como la región de Murcia con escasas escasas lluvias se pueda aprovechar ese agua tenemos que aprovechar hasta el último 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 metro cúbico de agua y ya termino porque me he pasado y la presidenta me va a llamar la atención la región de Murcia es ejemplar ejemplar desde el punto de vista de eficiencia hídrica ejemplar desde el punto de vista de modernización tiene reconocimientos internacionales yo he sido presidente de la diputación de Alicante y he tenido la suerte y la fortuna de hablar con muchísima gente a nivel internacional en materia de agua y la región de Murcia es para estar orgullosos de lo que tenéis aquí que todo es mejorable por supuesto que se puede mejorar todo por supuesto pero yo os puedo decir que os podéis sentir orgullosos de los agricultores y los regantes que tenéis del modelo de modernización que hay en esta tierra que es extraordinaria que es un modelo y un ejemplo para muchos lugares de España que tienen más agua y no tienen el nivel de eficiencia y de modernización que tiene la región de Murcia por tanto yo en ese sentido lo único que puedo decirles es que sois un ejemplo en materia de gestión y usos del agua y como tuve la suerte hace poco de defender el reconocimiento como tribunal constitucionario del tribunal de aguas de Orihuela y tuve la fortuna también por tanto de dedicarle algo de tiempo al consejo hombre bueno de Murcia porque tuve que estudiarme un poco para ver como pues fue toda su historia y demás puedo deciros que os podéis sentir orgullosos de vuestro pasado y que si lo hacemos bien nuestros hijos y nuestros nietos se sentirán orgullosos de vosotros como legisladores hoy de esta fantástica región muchas gracias señor Sánchez reitero mi palabra al principio de la sesión de verdad bienvenido gracias por su comparecencia esta mañana y bueno y sin más levanto la sesión muchísimas gracias gracias gracias